Ahí está, ya estamos transmitiendo en vivo y bueno vamos a esperar que se conecten y ya es un poquito tarde, ya son las 10.36 pero bueno apenas acabo de venir de hacer ejercicio y dije vamos a tener que transmitir aunque sea un ratito y bueno andamos todos sudados y bueno pues a ver ahorita vamos a esperar que se conecten para saludar, para que nos digan que hicieron el día de hoy de donde nos saludan, me gusta que me digan de donde me ven, aquí ando platicando un ratito de lo que hicimos el día de hoy que por cierto el día de hoy fuimos, a ver déjenme acordar, el día de hoy fuimos aproximadamente a las dos y media nos contrataron para ir a transmitir en vivo en una nueva pollería, se llama como Ganga Pollo ¿no? Se llama Ganga Pollo y es una pollería, los pollos lo hacen al estilo carnitas, o sea lo hacen en aceite, a lo que vi ponen los pollos en el aceite y se comienzan a freír y todo y déjenme decirles que estos pollos así al estilo carnitas están riquísimos, no sé si es aceite como el otro era un tipo de aceite que era especial pero no me acuerdo pero bueno y bueno vamos a esperar que se conecten, ya saben a mi me gusta que me digan de donde me ven, de que país, de que estado y bueno pues aquí para saludarlos un ratito y hemos tenido toda esta semana aquí en Tepic pues muchísimas lluvias, por eso no hemos hecho muchas cosas, teníamos pensado ir a grabar y todo esto pero la verdad la lluvia no permite ir a ciertos lugares, mañana esperemos que podamos ir, queremos ir a comer unos riquísimos mariscos ahí con el Junior que se nos ha, ¿a qué vas a pedir tú? ¿qué se te antoja si vamos? ¿qué se te antoja? La vallinada La vallinada La vallinada pues es una botana que lleva callo, lleva camarón cocido, lleva camarón crudo, lleva pulpo, le ponen chiltepín, limoncito, pepino y no sé qué más pero así está y bueno pues ya estamos también a punto de ir a Mazatlán, tenemos compromiso también en una inauguración de un negocio de acá de Nayarit, van a ir a abrir allá a Mazatlán y nosotros vamos a ir a transmitir y pues allá por allá vamos a andar un día, dos días no sabemos todavía ahí en Mazatlán, que por cierto déjame decirle, a mí me tengo mucha alergia, yo creo que hay mucho, ¿cómo se le dice? mucha humedad y se me irritan los ojos, siento cosquilleo en la nariz y se me está irritando los ojos pero los tengo así como que chiquitos porque hay muchísima humedad y me da como tipo alergia, por eso estando así, ¿no? y bueno, y bueno fuimos a transmitir esa pollería, la que acaban de inaugurar, de ahí a donde nos fuimos a echar un riquísimo frappé, a no, a traer la ropa, una ropa que mandamos a lavar, de ahí nos fuimos al globo a tomar un riquísimo frappé y bueno vamos a ver qué comimos, qué comimos el día de hoy comimos tacos de lengua, comimos este, qué más, quesadilla de salchicha taco de salchicha, el taco de salchicha está rico, que por cierto, espérenme, me está agarrando las ganas de estornudar les digo que tengo, quiero y no quiero, o sea, me da ganas de estornudar, esa es la alergia que tengo me da cosquillas en la nariz y quiero como que estornudar y no, ahí me quedo y ya se me hacen llorosos los ojos pero bueno, dije iba a saludarlos un rato y bueno eso fue lo que hicimos el día de hoy mañana, mañana qué es, viernes, ah, estamos ansiosos de que ya sea las 5 de la mañana porque adivinen que sale la preventa del iPhone 16, no, sale la preventa del iPhone 16 y pues queremos llegar a apartar este, dos celulares, el de Jessy y el mío porque la verdad pues trae muy buenas actualizaciones y aparte hay una, lo que me había leído, no, de que al video se le puede reducir el sonido, bueno que hay muchas mejoras del teléfono ajá, que para el video puedes reducir el sonido de fondo, por ejemplo si hay música o vamos a un, a un tianguis y hay música de fondo se, lo reduce el ruido y entonces eso a nosotros no, nos funciona porque real, realmente cuando vamos a un tianguis o a grabar, estamos este, queremos entrevistar y todo eso no se puede porque está la música pues por todos lados y no se puede por, ya saben, no, no se puede subir así a Facebook y le quitamos el sonido al video y tenemos que ponerle sonido por eso ustedes ven que algunos videos no tienen sonido de fondo y nada más tienen nuestra voz narrando lo que, lo que vemos, no, por ejemplo los pasteles de la señora Rebeca, este es el pastel de tres leches y bla 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 le tenemos que narrar el, tenemos que narrar el video el video que grabamos porque en el, hay música de fondo o hay personas que dijeron alguna palabra y pues se tiene que prácticamente pues eliminar entonces se supone que, bueno, es un hecho que en el nuevo iPhone pues se va a poder reducir el, la música de fondo, el ruido pues, por ejemplo si hiciste una entrevista en la calle pues vas a poder, el video va a poder reducir el ruido de fondo y va a fortalecer más lo que es el, la voz del micrófono o la voz de, de la persona, así que vamos a ver, vamos a esperar tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana, no, porque dicen que es a las 6 pero para nosotros son, es a la hora de Nayarit, no, a la hora de Tepic a las 5 de la mañana, vamos a ver este, si alcanzamos yo digo que si, no, la otra vez no hubo ningún problema y solamente no sabemos si va a haber de los colores que, que nosotros queramos pero lo importante es el, el aparato pues que, que nos va, nos va, es una inversión que vamos a hacer para lo que hacemos, como nosotros hacemos contenido, hacemos videos así por ejemplo las transmisiones, todo eso lo que hacemos pues es por redes sociales y obvio necesitamos siempre el, el video, el teléfono, como se le dice un teléfono, un teléfono con buena tecnología y del año para que podamos hacer nuestros videos que se vean como nosotros queremos y bueno pues vamos a ver que tal, este, déjame tomar un poquito de agua vamos a esperar, este, a las 5 de la mañana ya me imagino, voy a levantarme todo en consueño a la compu y vámonos y que se haga, vamos a ver, estamos ansiosos y bueno pues quería yo transmitir, aunque sea un ratito ya dije que yo diario tengo que hacer una transmisión para todos ustedes para todos los que me preguntan, porque aunque no lo crean me preguntan por whatsapp, me preguntan por inbox de la señora Rebeca otra vez de los pasteles, que ahora que dicen que fueron allá al tianguis y que no nos vieron, es que a veces no vamos no vamos todos los sábados este, nos pusieron falta porque regularmente pues vamos todos los sábados pero si últimamente no hemos ido todos los sábados a veces le fallamos o por la lluvia de que sabemos de que que va a llegar un poquito tarde también y pues a veces chocan los tiempos y no podemos ir esperemos, no sé si nos bueno, este sábado no sabemos si vamos a ir queremos, pero hay muchísimo muchísimas cosas el sábado bueno, no tan importantes pero que sí queremos ver que está lo del Canelo está lo del es el fin de semana más patrio es el fin de semana más patrio está lo del partido de América Chivas a ver qué tal se pone y qué más qué más tenemos el sábado, creo que solo eso pero si nos vamos a grabar tardamos muchísimo tiempo gracias a doña Rebeca vas a tener vas a tener nuevo celular de perdida le llevas el que ya no uses ella te deja buenas ganancias dice bueno déjame decirte que no solamente nosotros bueno Jess y yo no solamente nosotros pues nos ayuda a cuando nosotros vamos a grabar a las reproducciones a que la gente lo vea obviamente si el video pega si el video lo ve muchísima gente pues obviamente va a ir muchísima gente de hecho siempre que vamos cada sábado hay personas de Veracruz hay personas de Mazatlán hay personas de Guadalajara hay personas de aquí de Tepic que nos dicen oye yo vi el video ahí y nos dicen en qué plataforma en Facebook o en otra pero siempre nos dicen que vieron el video y que por eso fueron a probar los pasteles así que no puedes decir que solamente nosotros nos beneficiamos por ir a grabar eso es totalmente falso nosotros hemos también hablado con la señora Rebeca nos ella también nos ha dicho la verdad este son mis ¿cómo fue? ¿cómo es? ¿por qué nos dijo? nuestros los promotores ellos son mis promotores oficiales muchas gracias muchachos y también nosotros le agradecemos muchas gracias señora Rebeca por permitirnos grabar porque es muy raro que que nosotros frecuentemos muchas veces un lugar bueno no es raro si frecuentamos muchas veces un mismo lugar pero el que más frecuentamos es a la señora Rebeca porque todos los videos que subimos de ella o sea absolutamente todos cualquiera que grabe un video de la señora Rebeca de verdad le pega también déjeme decirle que los pasteles los nuevos bueno los nuevos digo nuevos porque apenas los conocimos que son los de los pasteles de pasteles ¿cómo se llama? chef postres ¿no? chef postres también buenísimos tienen muchísima gente también apenas los conocimos y también me han comentado que si hay gente que también que ve el video va y pide por ejemplo hace poco fuimos a grabar el pie de Nanchi y yo le pregunté a mí me gusta preguntarle por ejemplo si vamos a un lugar me gusta preguntar ¿y cómo te fue? o sea estamos atentos igual con con las personas que nos contratan de los restaurantes nos gusta preguntarle haz de cuenta que me preocupo estoy con Jessy o Jessy me dice pregúntale ¿cómo le fue hoy? porque la publicación que subimos si hubo mucho con muchos comentarios porque ahí Jessy de repente sube también los 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 restaurantes y todo eso y la gente comenta 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 y me dice Jessy ¿sabes qué? la publicación que subimos está pegando pregúntale ¿cómo le fue el día de hoy? y siempre me gusta preguntarle oye ¿qué tal? ¿cómo te fue? ya me dicen no, 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 no pues nos pidieron exactamente de las fotos que ustedes subieron la gente con el celular lo muestra mira quiero esta quiero que me lo sirvas así no nada más por la foto lo sirven así de grande ¿verdad? así me lo vas a dar o sea si es la gente o sea si nos han comentado varios varios este negocios que nos contratan así que a tu respuesta por eso yo platiqué todo esto porque me me dijeron ahorita en los comentarios que que yo me beneficio de la señora Rebeca que yo me beneficio en en general dicen que yo me beneficio pues de los negocios pues yo digo es mutuo también o sea así como nosotros ayudamos a que la gente también llegue los visite quieran conocerlos pues también nos ayuda a nosotros si es un buen producto más reproducciones y todo ¿mande? siempre preguntamos si podemos grabar porque así como hay gente que lo permite hay otra gente que no pues no le gusta porque no quiere porque dice me tocó ir a mí en la ciudad de México están los postres así o más a un lado hay una taquería venden pues de todo ¿no? de asada de de al pastor de todos los tacos está súper bueno el lugar muchísima gente y yo le pregunté si podía grabar y que venía de Nayarit y chala chala y dijo déjale marco a mi patrón me marca el patrón y dice no sabes qué yo no quiero que venga la gente a comer ni que me visiten muchísimas gracias dale taquitos que los pruebe chala pero grabar no porque yo no quiero gente yo no quiero que llegue no quiero que me visiten no quiero que tenga igual de lleno que el de los postres ah dice Beatriz Vivanco buenas noches bendiciones gracias bendiciones eso es lo que dice hay gente hay gente obviamente en esto de fíjense que lo más difícil de ser un creador de contenido es eso enfrentar a la gente pedir permiso para grabar y ir a grabar a mucha gente le da pena mucha gente le da pena que lo vean grabando por ejemplo alguien que diga ay quiero ir a grabar este contenido de gastronomía van a a los restaurantes les da pena hablar con el dueño les da pena que los vea la gente grabar o sea no les gusta no les gusta y pues ya no son constantes y ya no graban y pues ahí se quedó todo a nosotros no nos da pena nosotros no nos da pena y obviamente pues si tenemos que trabajar con eso tenemos que ir a veces nos hacen caras a veces nos dicen no 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 me graban no no yo no quiero nada yo a mí me va bien no necesito de esto pero ellos no tienen la idea de de ahora con lo de las redes sociales que definitivamente pues la gente te conoce más rápido la pareja de chef postres son un matrimonio que hacen sus postres muy ricos y con alta higiene son muy limpios dice Daniel Robles bueno pues si cada uno tiene pues su manera de de preparar sus pasteles de dar las rebanadas de los pasteles pues cada quien no cada negocio es diferente pero todos tienen su gente o sea hay que respetar yo no sé por qué muchos negocios o de los mismos creadores de contenido o de las páginas pues a veces se ven como rivales o algo así que no que los míos son mejores que yo soy mejor que tú eres mejor que él no sirve que él que él sí él sí come gratis o sea eso no se vale al contrario pues todos somos este todos hacemos lo mismo somos colegas como se le dice compañeros pues hay que ayudarnos si todo fuera así pues imagínense fuera más fácil pero pues no aquí en Nayarit así es lo veo en los negocios lo veo en lo que hacemos a veces los negocios dicen no el mío es el mejor y el otro no sirve o sea se tiran y pues no no debe de ser así la verdad sí la pareja de chef postres es muy rico los pasteles riquísimo la verdad igual al igual que los pasteles de la señora Rebeca todo lo que hemos probado riquísimo pero estábamos hablando de chef postres y si es un una nueva un nuevo lugar que nosotros fuimos a grabar ya había ido gente a grabar contenido ido ahí con ellos obviamente lo sabemos pero a nosotros nosotros no habíamos ido a veces piensan que por ir muchas veces con la señora Rebeca pues piensan no eso nada más quieren grabar ahí no si ustedes nos invitan a visitarlos ajá o sea si ustedes tienen una pastelería y nos invitan no nos inviten pastel no que nos inviten a ir a conocer a ir a grabar porque de verdad nosotros o sea preferimos que no nos den que no nos den que no nos den nada porque a nosotros nos gusta grabar el contenido de hecho siempre esperamos si le preguntan a muchos nosotros esperamos que la gente pida para grabar por ejemplo cuando piden los pasteles me gusta que la gente pida y yo grabar no es de que yo dame un pastel cada persona hace su contenido pues como le gusta también a su público porque de repente hay muchos que les gusta que les llenen la mesa de platillos y hace como tipo una reseña que lo hace mucho pues ya creadores grandes pero a nosotros por ejemplo no nos gusta hacer eso porque la verdad que no lo comemos entonces pedimos que de lo que esté saliendo ir grabando entonces también pedimos ir un día que tengan bastante gente si eso es lo que lo que siempre hacemos una disculpa porque traigo no sé una alergia y ando o sea me da cosquilleo en la nariz y se me pone rojo los ojos y así me salen las lágrimas no es de que esté llorando ni nada pero así está y bueno un saludo a Mayra Villacrana un saludote y bueno les comentaba eso es lo que hacemos o sea nosotros no muchos yo sé que lo saben pero les gusta nada más criticar hay muchos que dicen no que esos gorrea son gorrones ellos nada más van a grabar para comer o sea como vamos a grabar solo para comer eso es falso eso es totalmente falso igual hace hace muchísimo también nos sacaron este una captura de pantalla que según nos preguntaron por Whatsapp oye cuánto cobras el paquete publicitario y que yo puse cobramos cinco mil pesos y que que tienen que sacar a toda la gente del restaurante y darle de comer a todo nuestro equipo eso es falso eso es falso muy falso no no tenemos cuando vamos nosotros a grabar somos dos nada más y además no llevamos equipo de cámaras y eso utilizamos nuestro celular eso es con lo único que nosotros grabamos así lo hemos hecho siempre o sea nunca hemos utilizado cámaras para para ir a grabar contenido desde el 2011 nosotros desde el ¿qué pasó? la chicha desde el 2011 pues nosotros grabábamos y siempre de hecho estaba en ese entonces el Blackberry ¿no? que era del PIN y yo o sea todos los periodistas llegaban con con sus cámaras y yo me acuerdo que llegaba con mi celular y me ponía hasta adelante me ponía hasta adelante porque me tapaban pues todas las cámaras y pues se enojaban muchos y decían no sé cómo dejan entrar a ciertas a ciertos medios y ni traen ni cámara solo traen su celular ellos todavía estaban pues usando las cámaras eran más como de televisión y no no estaban metidos tanto en Facebook cuando yo utilizaba lo del Blackberry PIN ya estábamos en Facebook ya estábamos nosotros publicando publicando grabando grabando y así fue yo creo que pues así fue como también mucha gente conoció a Reporteros en Acción ya ven que tenemos un medio de comunicación se llama Reporteros en Acción y así nos fueron conociendo porque desde el 2011 estuvimos nosotros grabando tomábamos fotografías cuando era la feria de aquí tomábamos las fotos con el celular y esa era pues prácticamente nuestra herramienta y ese sigue siendo nuestra herramienta de trabajo pues es el celular primero antes enviábamos las noticias por PIN después se acabó el PIN luego por el WhatsApp y ahora pues es WhatsApp este Instagram Facebook otras plataformas también o sea todas las que se imaginen ahí estamos ahí estamos bueno no quiero decir el nombre es porque pues como no son los mismos luego se ponen celosos pero este sí ahí estamos en todas las redes sociales casi todas y pues a eso nos dedicamos así que todo esto salió el tema pues por lo que lo que comentaron ahí de que de que nos beneficiamos dicen por ir a grabar pues es como cuando uno va a un trabajo pues solamente le vas a trabajar a alguien y vas a salir beneficiado pues sí obviamente es mutuo ¿no? si es como la publicidad sale beneficiado el que te contrata y sales beneficiado tú porque te contrató y obviamente porque te pagó lo que tú le pediste pues están como los periodistas ¿no? que hacen su trabajo su labor periodística y obviamente en cada gobierno pues tienen un este pues un sueldo no sé como se le podría decir pues te das de alta te pagan sí no le entienden o bueno sí le entiende la gente pero muchos lo quieren hacer ver como que pero bueno también hay que comprender que hay muchos medios que si tiran al gobierno para que este se tenga ahí un medio de un apoyo que eso está mal ahí ya sería la ética de cada medio de comunicación sí muchos lo toman de hecho le llaman este chayote o sea si dicen no ya te dieron este le están dando chayote y eso no nada que ver es un servicio que un medio de comunicación presta este para para que tu mensaje pues lo vea la ciudadanía pues publicidad como le quieran llamar pero pues obviamente pues un medio de comunicación debe de cobrar y no significa que sea chayote todos lo ven así de que en el momento que te contratan ya no puedes decir nada o que todo lo que te digan lo vas a tener que poner no eso simplemente bueno al menos en nuestro medio de comunicación solamente es publicar para que la ciudadanía se entere de lo que hicieron una obra algún evento cosas buenas no o sea en nuestra página siempre tratamos de publicar cosas buenas sociales información que le puede servir la ciudadanía nada eso de que ay es que aquí este como les puedo decir lo negativo lo negativo no no nos gusta y hay cosas que no se pueden subir antes subíamos mucho las denuncias ciudadanas pero ya muchísima gente este pues si nos si nos reclamaba porque tenía que ser la obviamente le dábamos chance a la contraparte y había mucho no habían pruebas después de lo que decían y entonces pues ahí se hacía el dimes y diretes entonces decidimos que no se publica nada de lo que es denuncia ciudadana si no está 100% comprobado y que sepamos que pues es realmente verdad lo que nos están poniendo pero así es como nosotros nos manejamos así que no digan que nosotros nos beneficiamos por ir a grabar no solamente nosotros pues nos beneficiamos por ir a grabar a los lugares gastronómicos a los restaurantes a los a los tianguis obviamente que no y la gente lo sabe o sea los comerciantes lo saben y ya hay gente que nada más nos gusta ahí que nos están tirando pues les gusta ahí meter cizaña pues nada más nada que no sé qué o sea ellos dicen no que gorrean los comerciantes ya están enojados porque solo van a gorrear y a grabar o a estorbar y es mentira al contrario nos tratan muy bien nos dan la bienvenida hasta nos dicen cuándo vas a ir otra vez nos agradecen nos ponen alfombra roja nos ponen alfombra no o sea todo bien o sea no hay que ser este no hay que creer todo lo que ven ahí en en redes sociales ¿no? entonces obviamente yo sé que mucha gente ya lo sabe que a la gente o que hay muchísima gente que les gusta estarnos tirando o sea siempre cada año tiene que haber un nuevo tema ya nos han puesto de varias cosas y bueno pues ahí sí está este así es esto de las redes sociales y pues bueno nosotros estamos abiertos a eso pero si si ahorita tengo la oportunidad de de transmitirles y si me sale ese tema ya saben que si ustedes me preguntan yo les contesto si ustedes me dicen algo yo también les respondo de eso se trata la transmisión la verdad muy buenas entrevistas apoyando al comercio local con el patrón siempre bien recibidos Mayra ah es cierto yo también decía Mayra Villagrana es cierto con el patrón de hecho fuimos con su hijo ¿verdad? fuimos con el patrón 2 fuimos también ahí una vez nada más fuimos pero grabamos bastante a ver cuando vamos ahí a visitar este al patrón unos tacos de puerquito al horno que están no 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 están deliciosos ya muchos saben de cuáles son los tacos estos tacos estilo a caponeta su salsita riquísima ya saben te dan tus tacos y aparte tu trozo de de cuerito tronador la verdad riquísimo o sea a ver cuando vamos a ir al patrón para visitarlos y y pues para mostrarles también este cómo preparan los taquitos ahí mismo tienen el horno ponen varias piezas y cuando ya está lo sacan del horno y y al hacer los taquitos riquísimos tacos el patrón así que pues ya saben y bueno gracias 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 a los que nos acompañaron otra vez en esta transmisión ya saben prometí hacer una transmisión diaria aunque sea un ratito y pues de qué se va a tratar la transmisión nada más de saludarlos de de responder lo que ustedes me preguntan o platicar de lo que ustedes me digan pues hay muchos que me preguntan oye esto y el otro así como ahorita pues a veces pueden ser preguntas que pueden parecer incómodas pero para mí no son incómodas yo puedo contestar lo que lo que ustedes quieran bueno obviamente que se pueda mencionar aquí en facebook no cualquier cosa bueno me voy a despedir muchas gracias a los que nos acompañaron en esta transmisión así que un saludote de verdad muchísimas gracias a los que comentan siempre así que bueno espero el día de mañana saludarlos y el sábado el sábado juega América Chivas va a ganar América y también en Canelo va a ganar vamos a ver qué tal le va así que un saludo para todos ustedes